Cada día hay algo nuevo que hay que planar Cada día hay algo nuevo que puedes hacer Pero no existe nada que me haga más feliz He de decir, planeé una fiesta y es para ti ¿Y cómo va todo hoy, Pinky? El orgullo de Pinky Bien, gracias, ¿tienes serpentinas hoy? Por supuesto, ¿darás una gran fiesta? ¡No lo dudes! Me faltan muchas cosas, aun por conseguir Si es que voy a hacer una fiesta genial Porque hoy es otro día que todo Ponyville dirá Ahí va la organizadora Pinky Pie Ella hizo el potro shower con mil juegos por hacer Y la elección de nombre Spawn y Pumpkin fue Planeó mi cuticiañera que mi papi organizó Yo exigiré lo mejor y la prueba sí pasó Fue muy original gracias a Pinky Pie Gracias, supongo ¿Qué color de pintura necesitas? Necesito todo el arcoiris ¿También un pincel? Sí, por favor ¿Y qué te ofrezco? Tu cartel más grande Esta fiesta será la mejor Ay, ya lo creo Cada día hay algo nuevo que hay que planear Cada día hay algo nuevo que puedes hacer Pero no existe nada que nos haga disfrutar Quieres ir a ver a una fiesta y es con Pinky Pie No sé cómo lo hace Guau, miren actuar Ah, ya esto será bueno Sigue, Pinky, sigue No hay otra como ella Nadie que pueda ser Igual Igual Genial Genial Como la organizadora Pinky ¡Gracias por ver el video!